Por cierto, si te quieres ganar el nuevo álbum de BTS B, lo estoy regalando, tienes hasta este sábado para participar. Para participar es muy simple, simplemente me tienes que seguir en mi canal de YouTube, en mi Instagram y en mi Facebook. Mándame captura de que me estás siguiendo en esas tres cuentas y dime de qué ciudad eres y ya estarás participando. También recuerda que muy pronto estaré revelando cuál será el regalo que daré al millón de suscriptores. El video Flowers for ARMY de Jimin se convierte en el video más visto entre los clips de Life Goes On de BTS en TikTok y ha dominado más aún el sitio. En el video Flowers for ARMY de BTS, Jimin obtuvo el mayor número de visitas entre los clips de la serie Life Goes On en el canal oficial de TikTok de BTS. Jimin también obtuvo los dos videos en solitario más vistos en el canal oficial de TikTok de BTS. A partir del 20 de noviembre, BTS publicó videos cortos de miembros trabajando en algunas manualidades artísticas para ARMY. El nombre colectivo para los fanáticos de BTS, con la canción principal de su último álbum Life Goes On como música de fondo, BGM, en TikTok, el sitio de videos compartidos más grande del mundo. Hasta el 29 de noviembre, el video de Jimin titulado Flower for ARMY recibió el mayor número de visitas con 15.5 millones entre la serie. En el video se ve a Jimin grabando las palabras Life Goes On en un jarrón de vidrio usando bolígrafos de colores que muestran su hermosa caligrafía. Después de decorar artísticamente el jarrón, puso algunas flores blancas e hizo un gesto para ofrecer las flores a los espectadores, especialmente a los fanáticos. El video destacó las imágenes únicas de Jimin y los encantos inigualables que se completan con las flores. El Twitter oficial de TikTok Corea publicó un video de Jimin el 29 de noviembre. De hecho, Jimin con flores siempre es un concepto muy encantador. No solo porque Jimin ha expresado su afecto por las flores, sino porque las flores funcionan perfectamente para enfatizar las imágenes dulces y etéreas de Jimin. Kildryn publicó en su Instagram oficial una hermosa pintura de Jimin con flores y la subtituló como Jimin The Dancing Flower y llamó bastante la atención. Además, Jimin ha demostrado una vez más su poder de rey de las redes sociales al tener dos videos en solitario más vistos en el canal de TikTok de BTS. Como se informó anteriormente, subió usando un divertido filtro mientras bailaba Boy With Love. Siguió siendo el video en solitario más visto en el canal de TikTok de BTS con 75.8 millones de visitas actuales. Le siguen otro video de Jimin bailando Dynamite alrededor de los miembros que fue subido el 3 de octubre como el segundo video en solitario más visto y ahora tiene 62,3 millones de visitas. La canción en solitario de Jimin Filter sigue siendo igualmente la canción en solista que se usa en el audio de BTS, BGM en TikTok con más de 250 mil videos. Finalmente, Jimin continúa siendo la segunda celebridad más vista en TikTok ya que su hashtag único Jimin ahora tiene 22.4 mil millones de visitas. El puente de la enfermedad de BTS se ha revelado que fue escrito por Jimin y también se ha vuelto viral en TikTok. Una vez más, el rey coronado del K-pop y artista nominado al Grammy, Jimin, ha logrado todo esto y continúa dominando TikTok a pesar de no tener su propia cuenta personal en el sitio. Y video BTS prende fuego a las tendencias mundiales con sus impresionantes fotos de B-Q. B compartió un nuevo conjunto fascinante de fotos en B-Q en la cuenta oficial de Twitter de BTS y rápidamente se hizo cargo de las tendencias mundiales. Cada vez que B publica un nuevo conjunto de imágenes de B-Q, se convierte en la comidilla de la ciudad entre los fanáticos, celebridades y fotógrafos. Independientemente de cuál ángulo, cada conjunto de fotos es cautivador y hermoso con cuatro expresiones faciales diferentes, mostrando una apariencia de modelo verdaderamente profesional. B se convirtió en trending topic junto con B-Q en cuestión de minutos en Twitter y Google. Además, múltiples hashtags en Japón ocuparon los primeros lugares. B-Q es una nueva marca creada por B mismo, gracias a su belleza y apariencia escultórica de tesoro nacional. Y BTS ocupa el segundo lugar en la lista oficial de Inglaterra con B, Deluxe Edition. BTS ha ocupado el puesto 2 en la lista oficial de Inglaterra. El álbum B, Deluxe Edition ocupa el puesto número 2 en el álbum Top 100 de la lista oficial. El álbum también fue número 1 en el álbum Download Top 100, Iris Álbum Top 100 y fue 2 en el álbum Update Top 100, número 3 en el álbum Sales Top 100, número 4 en Physical Albums Top 100 y número 5 en Scotty Album Top 100. ¡Felicidades a BTS! Y cada integrante de Blackpink ha elegido el miembro en el que se quieren convertir. Cuando Blackpink regresó a la escena musical con How You Like That, en junio pasado, parte de sus promociones fue su entrevista en Twitter, Lurum. Los fanáticos le hicieron preguntas antes de que comenzara la grabación y la respondieron a todos honestamente mientras realizaban actividades simples. Uno de los temas que tocó Bling fue el miembro en el que querían convertirse en otra vida. Si pudieran vivir como otro miembro, ¿quién serían y por qué? Sin pensarlo mucho, la mayoría eligió nada más y nada menos que a Jisoo. Lisa dijo que era su actitud, despreocupada, lo que más envidiaba. Yo sería Jisoo Uni. Quiero poder jugar todo el día. Jisoo estuvo de acuerdo con las palabras de la Magne, diciendo que ella vive una buena vida de amar la comida y los juegos. Al escuchar esto, Jenny también eligió al miembro mayor como la persona que le gustaría ser. Quiero poder comer tanta comida incluso por la noche y por las mañanas. Incluso comió arroz frito con kimchi y bolas de masa esta mañana, dijo Jenny. Incluso Rosé terminó eligiendo a Jisoo con el miembro con el que le gustaría vivir. Estaba particularmente impresionada por sus hábitos saludables. Para mí también Jisoo Uni. Yo también quiero ser ella porque se despierta temprano. En cuanto a la miembro más popular, Jisoo eligió a Rose como la que más le gustaría convertirse. El talento de la vocalidad principal en la guitarra y el piano fue lo que la inspiró. Para mí en estos días quiero ser Rose porque quiero aprender a tocar instrumentos musicales. También quiero tocar al menos uno, dijo Jisoo. Y la exaprendiz coreano sueca de Wa Ji, Hanbyul, revela por qué dejó la empresa. Durante un episodio reciente del programa de supervivencia de Mnet, Captain, la competidora Hanbyul, una adolescente mitad coreana y mitad sueca, que una vez entrenó con Wa Ji, reveló el triste motivo por el cual dejó la compañía. Hanbyul tiene actualmente solo 16 años, edad coreana, pero ya ha estado trabajando en sus sueños del K-pop durante varios años. Hace años compitió en SBS K-pop Star, sexta temporada, actuando frente a Jang Hyun-soo, el fundador de Wa Ji. Si bien Hanbyul no ganó el programa, las actuaciones fueron tan impresionantes para su edad que Wa Ji no pudo dejarla ir. Poco después de su paso por el programa, la estudiante de sexto grado se unió a la empresa como aprendiz en pleno derecho. En 2017, mientras entrenaba con Wa Ji Entertainment, Hanbyul, cuyo nombre sueco es Katis, apareció en el drama de JTBC, School of Hip Hop, donde interpretó a una niña de 12 años con múltiples talentos como ella. Entre su aparición de K-pop Star y su actuación, los fanáticos de Wa Ji Entertainment se sintieron intensamente atraídos por la interpretación coreano-sueca. Muchos incluso esperaban que debutara en el próximo grupo de chicas de la compañía como Hobae de Blackpink. Sin embargo, ahora parece que Hanbyul ha dejado a Wa Ji para siempre. Ella reveló el motivo por el cual, en un nuevo episodio del programa de supervivencia de Mnet, Captain, en el que las aspirantes estrellas entre 11 y 19 años luchan por sus oportunidades para lanzar una canción debut. Desde que se unió al programa, Hanbyul ha demostrado habilidades realmente impresionantes en el canto y el rap. Al ver su talento, muchos espectadores internacionales notaron que es difícil creer que aún no haya debutado. Sin embargo, de acuerdo con la declaración de Hanbyul, parece que su debut con Wa Ji aún habría estado ausente. En el programa, Hanbyul explicó por qué ingresó a Wa Ji cuando estaba en sexto grado, entrenando ahí durante tres años. Pero hace unos meses decidió rescindir su contrato y dejar la empresa. Hanbyul continuó diciendo que a pesar de entrenar durante tanto tiempo, no pudo debutar de inmediato. Después de un tiempo, se sintió abatida y sin rumbo mientras practicaba. Cuando practicaba, de repente me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Fue entonces cuando pensé, creo que no quiero decir nada aquí. A juzgar por las palabras de Hanbyul, parece que la empresa no apreció realmente sus habilidades. Se espera que el grupo de chicas de Wa Ji debute dentro del próximo año, por lo que es probable que la alineación de debut ya esté establecida y que Hanbyul no formará parte de ella. Sin embargo, considerando sus inmensas habilidades en el escenario, los fanáticos no tienen duda de que hará su debut de una u otra forma, ya sea como solista o como parte de un grupo. Y BTS lanza Another Quotes y anuncia que la entrevista de Suga llegará pronto. La revista Weavers lanzó recientemente una entrevista con los miembros de BTS para el lanzamiento de su nuevo álbum B. También compartieron algunos otros cortes que no aparecieron en el artículo de la entrevista. Jimin dijo, soy una persona que quiere ser amada. J-Hope dijo, un solo amor ya es hermoso, pero estamos recibiendo ese amor de todo el mundo. B dijo, nosotros y ARMY espero que podamos reunirnos juntos de nuevo. Jin, es como un sueño que vi a ARMY. Junko, espero que estos corazones no se enfríen. RM, pienso mucho en dónde estoy ahora. También anunciaron que parte de la entrevista de Suga se publicará en algún momento de enero del 2021.